Columna, vamos a proceder a lo que es la instalación de la Comisión de Programación del Presupuesto de Hacienda Pública, siendo las 12.16 del día 26 de septiembre del 2018 se abre la reunión con el proyecto de verificar la existencia del coro, solicito al diputado secretario si va a pasar lista de asistencia. Bueno, sí, con permiso, diputado presidente, con instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Jesús Alberto Valenciano García, presente. Diputado Mesel Maínez, presente. Diputado Miguel Ángel Columna Martínez, diputado Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, diputado Alejandro Gloria González, presente. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 4 de los 5 diputados que integran esta comisión. Gracias, diputado secretario, se ha inicio de la reunión del día 26 de septiembre del año 2018, instalados en la sala legisladora, se ubica en la planta baja del poder legislativo, por lo que todos los acuerdos que hay en ese fondo tendrán plena validez legal. A continuación, me permite poner a su consideración los asuntos a tratar bajo el siguiente orden del día. Número 1, pasa de lista de asistencia y declaración de acuerdo en su caso. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, declaración de instalación de la Comisión de Programación Presupuesto y Acción de la Pública. Número 4, posición a cargo de la Secretaría Técnica en relaciones a las atribuciones y funciones de la Comisión de Dictamen Legislativo. Número 5, análisis y en su caso aprobación de acuerdo para citar a reuniones de la Comisión por medio del uso de los avances tecnológicos, así como de la utilización de la firma digitalizada para la emisión de las convocatorias. Número 6, inicio de actividades para la elaboración del programa de trabajo de la Comisión, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 del Reglamento Interior y de prácticas parlamentarias del Poder Legislativo. Número 7, asuntos generales. Número 8, clausura y ahora termino la reunión. Solicito al diputado secretario si sirva someter a consideración de los diputados presentes a la orden del día. Con su permiso, diputado presidente, por instrucción de la presidencia pregunto a las y a los diputados quienes estén por la afirmativa del aspecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero en contra, cero abstenciones del contenido del orden del día. Gracias, diputado secretario. En relación al tercer punto del orden del día, relativo a la administración de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, solicito a las y los diputados presentes por... 12 horas con 18 minutos, declaro instalados los trabajos de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con la anuncia de quienes lo integramos. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la expulsión a cargo de la Secretaría Técnica en relación a las instituciones y funciones de la Comisión, también legislativo, se autorrega la palabra al Secretario Técnico de la Comisión. Gracias, diputado. Es muy breve nada más es hacer precisión respecto al artículo 101 que marca la ley orgánica, que se desglose lo que son las atribuciones a cargo de imprescindible a la Comisión Ordinaria. En este caso, la mayoría de ustedes ya han estado en otras instalaciones. Para ser muy breve, nos habla de que se va a requerir la presencia de la mayoría de sus miembros. En este caso es lo que está sucediendo aquí. En el caso de las ausencias del presidente, podrá cubrirlo a alguno de sus suplentes de la Comisión. Nos habla que en el caso de algún empate de votos a favor o votos en contra, se puede emitir el voto de calidad, en este caso a cargo de la presidencia. También nos habla que las comisiones podrán ser convocadas a través de medio físico o electrónico, que es lo que se puede entender en el siguiente punto, para que ustedes puedan emitir un punto de acuerdo, de que las convocatorias puedan ser enviadas a través de medios electrónicos. Y en lo general, lo que es el capítulo segundo, desde el artículo 95 al 116, nos contempla lo que son las atribuciones de las comisiones de dictamen legislativo. Yo les quiero hacer algunos comentarios de la tarea que se nos avecina como comisión. Como ustedes saben, por aquí pasan las tablas de valores, las leyes de ingresos y el paquete económico del Estado. Los proyectos de tablas de valores de los 67 ayuntamientos deben ser recibidos antes del 31 de octubre, para poder comenzar el análisis y discusión de los mismos en esta comisión, con nuestros respectivos asesores antes del 31 de octubre. Les enviamos la información, mi vocado, si quiere, por raro, para que no... Los proyectos de leyes de ingresos de los 67 municipios antes del 30 de noviembre, para lo cual, para ambos casos, hemos dispuesto que la Secretaría Técnica y yo les pediría que también sus asesores fueran partícipes de poderles brindar formatos y asesoría a los ayuntamientos. Recuerden que tenemos algunos ayuntamientos que son nuevos, tenemos algunos funcionarios que quizá nunca han estado en el cargo público, en lo que se refiere a las finanzas municipales, para que puedan cumplir en tiempo y forma, y como debe ser, tanto con tabla de valores como con leyes de ingresos. Nosotros trataremos de vigilar en tablas de valores y leyes de ingresos, bueno, en un incremento de las tablas de valores, en lo que ellos recaban por puesto catastral, con la finalidad de privilegiar a la ciudadanía, como es que sepan. La fecha de aprobación de las leyes municipios es a más tardar el 15 de diciembre, por lo que a partir del 30 de noviembre, bueno, se nos viene una agenda un poquito pesada para estar aprobando las leyes municipios, las leyes de ingresos, y la fecha de aprobación del paquete económico, esta nos indica una fecha límite, por costumbre se ha aprobado en la última sesión ordinaria del mes de diciembre, nosotros esperamos recibir el paquete económico del Estado a más tardar el 30 de noviembre, y a partir de ahí nosotros disponer a la discusión de los distintos temas, de los distintos ejes que ya marca el Plan Estatal de Desarrollo. ¿Esta información, Maros, a las haces llegar? Sí, claro. Muy bien, continuando con el desarrollo del orden del día, se procede el análisis y en su caso, aprobación del acuerdo para citar a las reuniones de la Comisión por medio del uso de los avances tecnológicos, así como de la utilización y de la firma digitalizada para la emisión de las convocatorias. Por lo anterior, le solicito al secretario técnico de la Comisión proceder a informar a los integrantes del mismo sobre el contenido del acuerdo y su utilidad, así como la firma digitalizada. Así es, es muy sencillo el punto de acuerdo. El acuerdo habla de que se convocará reunión de comisión por medio electrónico o telemático a través de la Secretaría Técnica, por lo que serán válidas las convocatorias que se emitan por dichos medios. Aquí el sustento es en el artículo 87, en el segundo párrafo, donde estipula que las comisiones pueden ser convocadas por medio físico o por medio telemático, y la intención es para economizar en cuanto a consumo de papel de vía y agilizar los tiempos para poder convocar a... Muy bien. Le solicito al diputado secretario, se meto a votación de las y los integrantes de la Comisión el presente acuerdo para citar reuniones de la Comisión por medio del uso de los avances tecnológicos, así como de la utilización de la firma digitalizada para la emisión de las convocatorias. Gracias, señor diputado. O las instrucciones de la presidencia. Pregunto a los diputados, señor diputado, quienes estén por la afirmativa respecto del acuerdo para citar a reuniones de la Comisión por medio del uso de los avances tecnológicos, así como de la utilización de la firma digitalizada para la emisión de las convocatorias, favor de expresar su voto levantando la mano en el final de su aprobación. En favor a la presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto del acuerdo para citar a reuniones de la Comisión por medio del uso de los avances tecnológicos, así como la utilización de la firma digitalizada para la emisión de las convocatorias. Gracias, diputado. Se aprueba el acuerdo para citar a reuniones de la Comisión por medio del uso de los avances tecnológicos, así como la utilización de la firma digitalizada para la emisión de las convocatorias. Continuando con el orden del día, respecto al sexto punto, solicito al secretario técnico informe a las y los integrantes de esta comisión sobre el programa de trabajo que deberá integrarse a la presidencia de la mesía directiva del hecho congreso del Estado de conformidad con lo señalado en el artículo 48 del reglamento interior y de prácticas parlamentarias del poder legislativo. Aquí el programa que se va a integrar, diputado, es el correspondiente al periodo que tendrá que conllevar objetivos, metas e indicadores que está en el artículo 48 como usted lo menciona. Y la idea es que ustedes puedan concesar y coordinar qué puntos o qué temas podrían integrarlo para presentarse a más tarde del frente a otro. Si tienen algún tema que quieran hacer llegar para lo que es el plan de trabajo, igual háganlo llegar. Pasando al último punto de sobra, solicito al imputado secretario y pregunto a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general que quieran hablar. Por eso, la presidencia, pregunto a la comisión si tienen algún asunto general que quieran hablar. Preguntarles nada más, me gustaría hacer una reunión con el secretario de Hacienda que es con quien más trabajamos en los temas que nosotros manejamos. Si están de acuerdo, preguntarles si tienen las agendas de Hacienda. Sí, claro. ¿Partes después de la sesión? Gracias. Yo quiero hacer el tema, referencia al tema de Villahumar, que ahí pues entiendo que se está generando una comisión especializada que se solicitó al imputado de Rosa Finkerson. Pero, me gustaría que con la comisión podamos revisar y tener muy claro cuál es la postura de la secretaria de Hacienda y el análisis para derivar de la función pública para que nos aclare en cómo vamos a actuar en referencia a la administración pasada y este. El punto le corresponde en gran medida a la comisión de fiscalización. Sí tendría que interponerse por ahí en la sensación de las fallas que hay porque entiendo que sí le mandaron el recurso para el pago enorme pero el privilegio puede dar proveedores. Sin embargo, le pedimos la comisión de primera mano al secretario. Aquí lo que yo quiero aclarar es que como comisión nosotros tenemos la obligatoriedad aquí usted lo acaba de mencionar el presidente de los presupuestos por el año que entra sobre cada una de las entidades. Entonces, tener muy claro en el caso de Villamado en particular cómo nosotros proceder. Claro, es que no es el único caso, quizás el único caso que hace ruido pero... Sí, hay varios, pero la semana pasada varios municipios no pudieron pagar la nómina entre ellos por ejemplo Jiménez Locales y Saucillo por mencionar ejemplos. Entonces, este tema tendremos que poner a nosotros algo de de énfasis para orientarnos en que esto no vuelva a suceder. A lo mejor si le parece hacer una reunión con la Comisión de fiscalización y la nuestra para que derivemos a partir de dónde vamos a partir nosotros. ¿De acuerdo a las ministras de Tenerife? ¿No? ¿Una sugerencia? Sí, señor presidente, se lo permite preguntarle al consejo de secretario técnico si hay iniciativas de la legislatura pasada que corresponden a esta comisión o de las que nos vamos a nosotros proponer. A la fecha se han turnado cuatro iniciativas una de ellas es de reciente turno las otras son rescatadas son de resultado son tres rescatadas de la legislatura pasada. Considero importante se nos remitan coches para dar un estudio porque en algún momento se va a estar el estudio de saber de qué trata y poder hacer . haciendo las 12 con 30 horas 12 con 30 minutos que se actúa se debe levantar la norma. Gracias. Gracias.